Hola, bienvenidos, gracias por acompañarme. El día de hoy aprenderemos a realizar un lindo adorno navideño para colocarlo en la puerta o en la pared. Fácil de realizar y con muy poquitos materiales. Acompáñenme, vamos a comenzar. Para esta manualidad voy a estar utilizando lo que viene siendo una guía de pino, de esas grandes. Simplemente lo que hice fue doblarla y realizar este triángulo. La sostuve aquí mismo y me quedó de esta manera, lo que viene siendo formando un pinito. Como pueden ver, aquí me quedó un hueco en medio y simplemente con otros pedacitos de guía voy a estar cubriendo esa parte de ahí de en medio, de esta manera. Con las mismas ramitas las voy a estar sosteniendo. Miren, así vamos cubriendo este huequito de aquí. Voy a colocar otro pedacito de guía para tapar este pedazo. Hacemos el mismo procedimiento. Colocamos y sostenemos entre ellas con sus ramitas. Voy a colocar un pedacito más. Miren, aquí ya quedó cubierta la parte de en medio. Ya tenemos realizado totalmente lo que es el pinito. Este tipo de guías las he conseguido en la tienda de Parisina, perdón, y en la tienda de Fantasías Miguel. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar aquí un alambrito. Este es un limpia pipas. También los he conseguido en la tienda de Parisina. Y simplemente vamos a cortar un pedacito para colocarlo aquí en la parte de atrás. Y después lo sostenemos con las mismas ramitas de pino para poderlo colgar. Ya que le colocamos su alambrito para colgarlo, ahora vamos a pasar ya a decorarlo. Va a ser una idea muy sencilla, amigas y amigos. Nuevamente con poquitos materiales para que se animen a realizarlo. Pero la verdad queda muy muy bonito. Espero que les guste. Miren, lo que vamos a estar utilizando son algunas piñas de estas pequeñas. Yo voy a utilizar de estas en color natural. Estas traen su alambrito para poderlas sostener. También voy a estar utilizando algunas de estas pequeñas esferas en color rojo. Y voy a utilizar también estos ramitos de parisina. Estos los he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Estos los he conseguido en la tienda de Fantasías Miguel. Y vamos a proceder a... Miren, tenía yo un pedacito de tela. Este es tela, es como si fuera... Me parece que es tul, pero es un tul muy delgadito. Y lo único que hice fue realizar un moño. Este se lo voy a estar colocando en la parte de aquí de abajo. De esta manera. Para poder amarrar el moño aquí al pinito, lo que hice fue... Le coloqué uno de estos alambritos, como en el ganchito para colgar el pino. Y con este lo vamos a sostener. Lo vamos a poner aquí en la parte de abajo. Que quede en el medio. Aquí ya quedó amarrado el moño. Miren. Simplemente así que bonito se ve. Ahora vamos a proceder a colocarle lo que viene siendo las ramitas de berries. Aquí también yo las voy a estar sosteniendo con las mismas ramas de pino. Pero si ustedes gustan, pueden utilizar silicón. Miren, amigas y amigos. Ya le colocamos aquí lo que viene siendo las ramitas de berries. Ahora vamos a proceder a colocarle lo que son estas pequeñas piñas. Igual las voy a amarrar con su alambrito. Vean, amigas y amigos. Así es como va quedando. Miren, ya le colocamos lo que vienen siendo las piñitas. Ahora ya por último, le vamos a poner lo que viene siendo las esferas pequeñas. Le voy a quitar lo que viene siendo el ganchito donde se cuelga. Y a estas le voy a poner un poco de silicón. Las podemos sostener con su mismo ganchito y colocarle un alambre. Pero como estas tienen la punta aquí doradita, quise dejarlas de esta manera. Y simplemente pegarlas. Este es el resultado final de esta linda manualidad. Donde nuevamente utilizamos muy poquitos materiales. Esta idea la podemos colocar, por ejemplo, en la puerta principal de nuestro hogar. En algún espacio en nuestra pared. Puede ser en un jardín también, junto a las escaleras. Se presta para muchos lugares. Es una idea nuevamente con poquitos materiales, como les comentaba. Materiales que pienso yo pueden estar más accesibles. Esta idea la hice en estas tonalidades. Pero ustedes la pueden realizar en los colores de su preferencia. También a esta idea le pueden agregar algunas ramitas en dorado y también se vería muy bonita. También le pueden agregar esta serie de luz, de luz LED, que es de baterías. También se vería muy bonita con estas luces. Cuéntenme, amigas y amigos, ¿qué les pareció esta idea? Déjenme aquí abajo sus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué les pareció esta idea? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Si les gustó, les pido por favor su like para seguir presentándoles más contenido. Compartan con sus amistades y no olviden suscribirse a mi canal. Es gratis. Ojalá que hayan logrado motivarlos a realizar esta idea. Les mando un cariñoso abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.